Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Doña Fulmen Guzmán es vecina de Cajón, una mujer emprendedora, empresaria, amante de la naturaleza. Nació en Daniel Flores hace 64 años. Ella abrió la puerta atrás de las huellas de la historia para contar su relato. No era fácil porque, volvemos a lo mismo, de salir de donde estábamos a un negocio, era duro. Y nos probó a los cinco hermanos y los varones, pues sí estuvieron un tiempo, pero dijeron, no, eso no es lo mío. Así lo dijeron ellos y se metieron otra vez a las fincas a trabajar. Y papá, él deseaba que hubiera alguien que le hiciera frente. Entonces mi hermana Elie, sí, Elie y yo trabajábamos duro, don Frankin, porque era también un trabajo muy esclavo, muy esclavo. La cuestión fue que pasó el tiempo y un día dice, papá, no, vamos a quitar lo que son abarrotes y metemos en un salón de baile. Una larga trayectoria al frente de un negocio que en los primeros años llevó el nombre de Gran Parqueo. 43 años, don Frankin, sinceramente muy dichosa de la oportunidad que Dios y papá y mamá me dieron, porque en 43 años de mi vida ahí lo he disfrutado o lo disfruté a lo máximo. O sea, no hay palabras. Para mí, yo sinceramente me enamoré fielmente de lo que yo quería, de lo que yo estaba haciendo. Inclusive, para mí, le agradezco, vuelvo a lo mismo, infinitas gracias a Dios, papá y mamá que me enseñaron un poquito, muchas cosas buenas, se me pegaron solo un poquito y entre ellas el trabajo. Entonces yo, lo que logré trabajar ahí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y ahora es conocido por todos como El Hawái. Encajón, ella recuerda cómo le pusieron ese nombre. Fulmen, venga un instante. Le digo yo, sí señor. Y me dice, yo le voy a cambiar el nombre, ya que ahora es de nosotros el negocio. Ya tenía otro nombre. Se llamaba El Gran Parqueo. De veras. Ajá. Que en realidad le iba el nombre, porque el parqueo del negocio siempre fue grande. Sí, sí. Y le digo yo, y papá, ¿cuál es el nombre que le va a poner? Y me dice, le voy a poner El Hawái. Yo respetuosamente, yo le dije, papá, pero, ¿qué quiere decir El Hawái? Y me dice, no sé, pero es el nombre que yo le voy a poner. Y le digo yo, bueno, ya el negocio es suyo y está bien. Si usted le quiere poner ese nombre, pues, se respeta, ¿verdad? Entonces, por ahí la idea de él, porque le gustó y lo vio en la nación, entonces le puso ese nombre. Doña Fulmen es toda una emprendedora y siempre quiso hacer la obra nueva. Algún día lo voy a votar y lo voy a hacer nuevo. Y siempre, todos los días yo guardaba un poquito de dinero. Llegó el momento, don Frank, en que en ese entonces hace, este negocio tiene de nuevo remodelado total, prácticamente nuevo. Se votó lo viejo y se hizo nuevo unos 25 años por ahí. Sí, sí, este, cuando yo ya tuve cuatro millones en bolsillo, Dios, que es tan grande, yo decía, Dios mío, ahora, siguiente paso, buscar profesionales para que me ayuden a votar y a hacer nuevo. Y Dios me los puso ahí, don Frank, porque yo siempre fui, en mis años fui la cocinera, ahí yo hacía de todo un poquito. Amante de la naturaleza. Nací en una finca y siempre quise naturaleza, donde, sí, ser aquí, donde Dios ya me llame. ¿Le teme la muerte? No voy a decir que no le tengo miedo, sería mentira, temor, pero sí creo que es un paso normal de todos los humanos. Todo lo que nace tiene que morir, pero pedirle a él que me dé, en el momento que él me vaya a llevar, que me dé, que me dé esa tranquilidad que uno necesita para descansar. Pero hay que saber vivir, digo yo, tener una vida un poquito ordenada, porque yo siento que en ciertos momentos ya finales, ahí puede uno sentir que si hizo algo malo, ahí lo va a percibir con más claridad. Vea todo este relato este lunes 31 de julio a las 5 de la tarde y la repetición el viernes 4 de agosto a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, anécdotas. Personajes, anécdotas. Personajes, anécdotas. Personajes, anécdotas. Personajes, anécdotas.